¡Listo! ¡Todo preparado! ¡Abrilitario! ¡Dijo el calendario! ¡Salió esta camada! ¡Te busca, te busca! ¡Vaya! ¡Y le da la enlaz más grande! ¡Se con esa camada! ¡Chuta de la luz! ¡Este es su tomo! ¡Se llama Camatá! ¡Savos y caballeros! ¡Vamos viendo! ¡Comienzan a romperse a los pies de la gerencia! ¡Savos y caballeros! ¡No tienes el dedo! ¡Venga, aplausos a la tierra! ¡Venga, venga, cuidado! ¡No te quedes ahora! ¡Aborcito! ¡No te quedes! ¡Acá viene el copito, vea! ¡Acomodamos la soga! ¡El todo tiene un oso, cabresto! ¡El que casilla! ¡Es Sarón Ariada! ¡El comando y dirige cabresto! ¡Checo Garcinazo! ¡No hay nada! ¡La chuna de la luz! ¡Solamente! ¡Rafa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Hacia adelante a la sala! ¡Hacia adelante a los cinco en el! ¡Vamos, vamos! ¡Pasado al minuto en el tiempo de nuestro momento! ¡Esto solo hace! ¡Es San Rafael de Chorca! ¡Los de Sergio Macilazos! ¡Y con Vita Fer, Fernando Maynada! ¡Vaya se consiguió el equipo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Es San Rafael de Chorca! ¡Ponoch트 también bailar! ¡Así jugó los labios! Pero no están Nintendo... ¡Aj Straucha! ¡Milá! ¡Y a interrupted! ¡Vaya, vea! ¡Vaya, vea! ¡Vaya! ¡Aj ended! ¡Vaya, vea! ¡Nada! ¡Vaya, vea! ¡People y honra, vea! ¡Se refiero! ¡K 그런데 todo talla! ¡Y en ese gran marvel! ¡Doesino en los 20 años! ¡Todos em zweque cotizan, logro en elüron! ¡Vaya, deme! ¡C thereafter! ¡Vaya , signa el Bible! ¡ES Abrofe Parkinson! O como podemos! ¡Sobar! ¡Vaya! ¡Vaya, vea! ¡Vaya! ¡Forma! ¡Vaya se estar tan solo! ¡Vaya B ¡Vamos! ¡Hala, los amigos, compañeros, indican ¡Hala! ¡Es que espionren! ¡El Toro está en la hora!